Bien recuerdo las locuras Que de estudiante cometí bien recuerdo Los locos de atrasar A veces yo deseo regresar Y todo error cambiar Mas lo que está hecho, hecho está Y aún así estás aquí ¿Cómo poder entender? Es un dulce misterio Es ver tu amor Dulce amor por mí Ya un hombre, el pequeño es El pequeño de mamá Yo intenté de lo mejor Como me enseñaste a ser Y tu tierno amor es mucho más De lo que puedo palpar Y cuando escuché a mi papá decir Que amo fue muy bello Como poder entender Es un dulce misterio Es ver tu amor Dulce amor por mí Yo puedo ver, 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 ver Tu dulce amor Siento tu dulce amor Siento tu dulce amor Como poder entender Es un dulce misterio para mí Es un dulce misterio para mí Oh, 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 oh